... Contame un poquito a qué se dedican ustedes. Bueno, nosotros somos una cabaña de reproductores Limangus, que es una raza argentina ya bastante conocida, es netamente carnicera, y bueno, yo trabajo en el campo, soy cabañera. Recordame dónde estamos. Estamos en Olavarría, en Olavarría. Estamos acá a 35 kilómetros, está el campo, en 16 de julio. ¿Cómo es la ganadería en esta zona? Y acá tenés un poco de todo, tenés campos un poco más buenos y un poco más mixtos, y otros de cría, sí. Bueno, en el caso particular de ustedes, ¿por qué te dedicaste a cabaña y por qué Limangus? Bueno, me dediqué a cabaña y Limangus porque es el campo de mi familia, papá arrancó con Limangus. A mí me gustó mucho, empecé trabajando primero en la asociación de Limangus allá en Buenos Aires y me terminé viniendo al campo. Bueno, ¿y hoy en día cómo es tu trabajo día a día? Bueno, yo estoy de cabañera más que nada, en el campo hacemos de todo, cuando toca hacer una cosa hacemos lo que haga falta, pero yo estoy de cabañera, estoy más que nada con los que van a exposiciones, avanzando, embosalando, eligiendo. Papá es muy fanático de los datos y de hacer todo lo que haga falta, que en realidad es lo que el mismo mercado va demandando para generar un animal más eficiente, porque en realidad nosotros somos la fábrica, no hacemos novillos, no es lo que se ve en el mostrador, pero todo viene de la genética. Entonces, sí, nos vamos acomodando a los avances que hay y que son ultra, mega gratificantes para nosotros mismos para hacer la selección y necesarios para estar a la altura. Como por ejemplo, ¿qué tipo de datos se toman? Bueno, nosotros hacemos una raza carnicera, hacemos área ojo bife, grasa dorsal, vamos a empezar a hacer un poco de grasa intramuscular. Por ahora, esos datos no están en las DEPs, que son el dato esperado de Progeny, pero la idea es incorporarlo. Estamos trabajando con el INTA, con la chacra experimental de Belchoc, y ahí hacemos una prueba pastoril de toros, están midiendo RFI, todos esos datos suman, y no solo suman, sino que hay que darle su utilidad para nosotros, en nuestro caso, para hacer selección sobre eso. Bueno, ¿cuál es el desafío que más le ves a la ganadería hoy en día? ¿Desafío? No, yo creo que el desafío no es de hoy, sino que es de siempre, y que, como te digo, es algo que primero nace de la demanda, que es ser cada vez más eficientes, tener un producto terminado en menos tiempo, que haya requerido menos energía, y bueno, creo que ese es el camino. Muchas gracias. De nada.